Va, uno, dale, dale, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, 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 seis, siete, con ganas, ocho, nueve, bien, así con los bordes arriba, hago cambio de aire, recupero, despego del piso, despego del piso, va, uno, dale, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, arriba la guardia, sigo, última, chicos, termino, estiro largo, 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 en potencia, vamos, que pasa por el piso, vamos, vamos, sigo, sigo bailoteo, despego del piso, 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 eso, despego, 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 bailoteo, cambio de la guardia, última, chicos, termino, vamos, despego del piso ahí, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, que termino, seis, Siete, ocho, nueve, tiempo.